...muy feliz, pero eso no lo entiendes, porque ya naciste malo y no hay nada bueno en ti. Pero si yo ya sabía que todo esto pasaría, como diablos fui a caer. Me relleva la tristeza, que desgracia, que torpeza, que manera de perder. Pero en fin, ya nos quisimos, tú te vas y yo me voy. Hoy, al perderte voy ganando, ya vete a ver qué encuentras y que te bendiga Dios. Pero si yo ya sabía que todo esto pasaría, como diablos fui a caer. Me relleva la tristeza, que desgracia, que torpeza, que manera de perder. Pero en fin, ya nos quisimos, tú te vas y yo me voy. Hoy, al perderte voy ganando, ya vete a ver qué encuentras y que te bendiga Dios. ¡Bravo! 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 locos desvelos, le pido a Dios que vuelvas, si vieras, yo como te recuerdo, será porque aún te quiero, espero que tú, escuches esta canción, donde quiera que te encuentres, espero que tú, al escucharla te acuerdes de mí, como me acuerdo de ti.